Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaveline vamos a continuar con Mafia 3 Y nuestro avance, la verdad, ya vamos más de 30 horas jugadas Me han querido matar dos veces, me han matado dos veces Creo haber matado al tipo que quería la venganza en el último episodio anterior Esperemos que sea así, esperemos que no me joda de nuevo, sino tendré que tratar de defenderme Que es un tanto complicado, la verdad, cuando hay tanta gente detrás tuyo, la verdad Entonces ahora necesito salir de acá e irme a la misión que tengo La verdad creo que no es tan 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 lejos Pero no sé por dónde salir, la verdad, ahí está Entonces quiero llamar Quiero llamar a estos dos tipos, la verdad Lo bueno es que no he perdido plata, o sea Así que eso ha sido bueno Pero sí voy a... wow, estoy con muy poco dinero Necesito dinero Como me lo he gastado comprando armas y ese tipo de cosas Ahora sí tengo muy poco Tengo 7000 Y es poco Porque tengo que abastecerme de municiones y benditas todo el tiempo Así que veamos Veamos, veamos ¿Quién nos va a decir Donovan? ¿Qué pasa Donovan? Tengo una señal del dispositivo que pusiste en el coche de Frank Pagani Lo cual significa que ha vuelto a la ciudad Seguro que está como loco por conocerte Seguro La señal es nítida Así que puedes seguirla tú mismo Usa el rastreador que te di Te veo luego Entonces se está moviendo este tipo La señal es nítida Supongo que es dentro de este círculo Así que Escucho un tic Yo creo que es allá Creo que es por acá Como que se achicó un poco Ahí también se achicó Fíjense que esas chicas Estaba muy cerca Trabajar para a Markano solía ser un curro de por vida ¿Ves que crees que mis tíos? Sí, alguna vez Pero siempre salían de uno Entonces ¿Qué quieres decir, chico? Parece que me he perdido los mejores tiempos La edad de oro No te engañes Está aquí Entonces Están adentro Sube al coche Y lárgate de aquí Escucharon eso, ¿no? Y ahí viene alguien Seguidme Probablemente salgan Yo creo O a lo mejor no ¿Dónde vas? Entonces el tipo Quiso correr Pero no pudo Yo nunca te he hecho nada He visto que tienes cosas interesantes Dinero falso Una prensa Lo único que no entiendo Es la relación con Cuba Por favor Estoy reventado por dentro Necesito un médico Tengo mujer y tres hijas ¿Es un médico? Pues cuéntame algo Que merezca la pena Mira Lo que viste Sal lo preparó Todo Pero ese dinero No valía una mierda Me hizo traer a un hombre Se llama Álvarez Un falsificador De Castro ¿También te ha dado las planchas? ¿Planchas? Pensé que lo sabías Por lo del robo ¿El robo? Marcano quería las planchas De la Reserva Federal ¿Cómo encuentro Álvarez? ¿Cómo? Uno de los hombres de Tommy Lo recogió Diez O quince minutos Antes de que aparecieras ¿A dónde lo han llevado? ¿A dónde? Muere Está muerto Chicos No No Joder He pasado los últimos 48 años Persiguiendo a Lincoln Clay Porque era un delincuente Lo que le sucedió Fue horrible Pero Creo Que cuando mataron a Sammy Ellis Y Danny Burke Se reveló lo que Lincoln Clay Era de verdad Un monstruo No 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 les doy a la razón por culpada. Sé que llevas poco al mando, pero mis chicos están con ello ahora mismo. ¿Es que hay alguna duda? No suplicaré por una nueva zona. Sabes lo que hay sobre la mesa y sabes lo que soy capaz o nunca me habrías llamado. Así que haz lo que tengas que hacer para que puedas seguir con mi vida. Primera noticia de que hubiera operaciones en esta parte de la ciudad, que no es malo, pero no cambia mi opinión. Esta zona debería corresponderme. Ya asignaste en los negocios de estos distritos, pero ahora deberás asignar este distrito a uno de tus subjefes y que sea lo que Dios quiera decir. ¿Quién controla este distrito a uno de tus subjefes? No es porque hay beneficios adicionales y mejoras de ganancias. Los subjefes podrán enojarse si no es el mismo distrito. Sin embargo, si quiere aprovechar a cada subjefes de los meses, tendrías que tomar una decisión. Estoy a favor de dejar las cosas claras ya. Entonces, lo que hay que analizar es... En serio, no. Lo que hay que analizar es quién nos dan. He hecho lo posible por honrar a Perla. ¿Me devolverás el favor? Ese es bueno también. Nos queda un largo camino por delante. Empieza con buen pie, chaval. Sí, considera todas las opciones. Este no me va a dar nada. Este no me va a dar ninguna mejora. Ella me va a dar dos mejoras. Nos espera demasiado trabajo. Entonces, le parece que esto es perfecto para Cassandra. ¿Así vas a llevar esto? No sabía que fueras un mierda traicionero que llama a mis chicos, los envía a controlar un distrito entero y luego se lo quita cuando todo va bien. Vale. Bien. Me aseguraré de que nuestra gente coordina las cosas entre esto y el Hollow. Si ya habías decidido hacia qué parte te ibas a inclinar, dilo de una puta vez y deja de hacerme perder el tiempo. Ya hemos terminado. Os avisaré si os necesito. O sea, en este caso no me convenía a Garzola Vito porque al final el Vito no me va a dar más beneficios de los que ya tengo con él. O sea, no creo. Mira, te he dado unos nombres y te pago para que los persigas, así que no me vengas con esa mierda. Sí, vale. Hazlo y punto. Dios, a veces si quieres que las cosas se hagan bien... ¿Estás bien? La noche que Sammy estaba tan feliz. Más feliz que nunca. Ese dinero le iba. Nos iba a quitar de encima a Marcano. ¡Hijo de puta! ¿Qué cojones te ha dicho Frank? Marcano nos hizo robar la reserva para hacerse con unas planchas de dinero. Georgie debió de cogerlas durante el robo. Debería haber prestado atención. Ya hemos tenido esta conversación. Nada de esto es culpabilidad. Joder, sí lo es. Sales un cáncer. Lo es. Una sanguijuela que siempre ha querido joderos. Dios, mira lo que le hizo a Vito. Asesinó a tu familia. La única forma de solucionarlo es matar a todos los cabronazos que alguna vez hayan mirado a ese desecho humano. Dame un poco de ese burbón. Según Pagani, Marcano no podía imprimir el dinero solo. Así que mandó a traer a un falsificador cubano llamado Álvarez. ¿Qué sabemos de South Towns? Tommy Marcano no es de los que caga a donde come. Así que sus chanchullos son discretos. Una casa de apuestas y un lugar para guardar el contrabando. Tommy sabrá que voy a ir a por Álvarez, así que probablemente se haya trincherado en uno de esos sitios. Sea como sea. Le echaré el guante. Antes muerto que dejar que Marcano imprima un solo dólar con esas planchas. Igual más municiones me sirven también. Y ya con lo que tengo con... Creo que el que menos me importa realmente es el alcohólico. No sé si puedo ver... Creo que sí puedo ver... Aliados, aquí tengo. Así es como ver biografía. Y es lo único que puedo ver. Información de negocios. Este tipo es bien... Es bien bueno, en serio. Y con ella... Entonces... No sé. Probablemente lo que más asigne va a ser negocios a... Este territorio queda de ella, ¿no? Por eso es que es tan importante. O era tan importante ese territorio. Por lo menos... Ya entiendo. Y ahí me desbloquearon otro auto. ¿Qué tal si me enviáis un bug nuevo a Dere y Jolo? Entonces veamos que tal es... ¡Ay, chico! Solo lo estoy calentando. Y quedémonos con... Con las armas cargadas, yo creo. Aquí le traigo un coche. Es de gran ayuda. Ya. Entonces al parecer ya no van a haber más aliados. O sea, son solamente tres. Y esos son. Maldiciónes. Eso es. Hablamos de Voodoo. Esto es Horo Westpix. Como todo buen nativo de Newport 2. Hago lo posible por evitar la trampa para turistas que representa el French War. Pero la semana pasada pasé por ahí a pillarme un poco hoy y ver un espectáculo. Ok. Pero también vi. Fueron tiendas que venden cosas de lo que llaman... Entonces... Perdí cosas de mi socio. Que era... De él. Por eso es que se enojó. Yo creo... Si se dan cuenta... Entonces... Los próximos negocios que tome van a ser para... Van a ser para Vito, yo creo. ¿Qué es esto? Lo único que hacen es llenar de pavos el bolsillo del tetero. Y al final es algo vacío. Sin sentido. Y ese no es el... Se fue a ir acá. A esos terrenos. Y eso sí se lo voy a dar a Vito. No se lo voy a quitar. Y... Lo que menos quiero es perder favores de él. En serio. Creo que... Creo que me agrada como socio bastante. Así que voy a mirar esto primero. Veamos qué pasa. Está bien lejos la verdad, pero... Este distrito se lo voy a dar a él. Cerca de un millón de propietarios templados habían muerto. Y Haití caminaba hacia la independencia. Claro que la ironía en que en sus mismos hechos... Dicieron que muchos templadistas huyeran de Haití. Llevarlo de a sus estalados. ¿Sabéis? Definitivamente se lo voy a dar a él. O sea... Le estuve asignando locales a él. Obviamente por los beneficios. Y luego se los quita. Es como... Un poquito de su de perra. No me di cuenta de eso. Pero igual más municiones es genial. Veamos. Veamos. Eh, hola, joven. ¿Eres perdú? Gran perdú. ¿Te gusta esto? Estoy pensando... Sí. ¿Qué relación tienes con la organización de Marcano? Amigo, poseo y dirijo una cadena de tiendas. Tal como está la economía. En fin, me sobra mucho inventario. Ropa, aparatos electrónicos... Todo un poco. Y un viejo amigo, Artie Higgins, me dijo... Gran, está todo asegurado. Déjame que te lo quite de las manos. ¿Quieres decir que dejas que te robe? Mis camiones, sí. Se suponía que iba a ser una sola vez. Pero caray, Artie no para. No pienso caer por esto. ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho, pero la última vez que hablamos me dio la impresión de que se los iba a dar a alguien. Un... ¿Cómo decirlo? Un perista. Gran, sin cuento tus cosas, seguramente acabarán calcinadas. Lo que sea por pararle los pies a Artie, mi puta compañía ha dejado de asegurarme. Dicen que soy de alto riesgo. ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión, te pagaré un buen dinero. Artie tiene algunos de sus hombres trabajando por South Downs. Una banda de ladrones. Veré lo que puedo hacer. Mientras tanto, no llames la atención. Que ir a ver qué saben los chicos de Artie sobre mis camiones. Entonces me ha dado un par de misiones. Si este es un distrito completo, si se dan cuenta, que va a ser de este tipo sí o sí. Delito sí o sí, sí o sí de él, en serio. Yo le mandé chicos de él a esos lugares y luego el tipo se enojó. Está claro, yo también muero enojado, definitivamente. Creo que lo entiendo. Entonces, la fiesta está por acá. ¿Puedes marchar? No hay duda de que es el vado. Te mandaré al otro barrio. Te estoy viendo. Voy a curar. Voy a curar. Entonces, son bastantes en realidad. Últimamente, han aumentado mucho la cantidad de ladrones, la verdad. Tengo tres balas de esas. Y son cuatro de miro que han ganado. Tengo tres balas. Y con esas balas voy a... ...mortarlo. Bien. Bien logrado. No, 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 no. Yo compré mi pistola. No quiero cambiarla. Definitivamente que no. Entonces, son seis mil. Que no vienen mal. Aunque igual gasté, o sea. Y eso es. Bueno. Parte de. De ser matón. Eso es como lo único jodido, la verdad. No me vendrían mal suministros aquí en South Downs. Voy directo. En serio. Es como que lo único que me preocupa es como que gastar demasiado. Pero igual necesito nuevamente tener suministros. Si no, al final no me... Si no, no puedo continuar. Estamos en par, supongo. Llámame si me necesitas. Vamos a guardar esta pasta. Estoy en South Downs. Un poco de calma. Voy a por ti. Está lloviendo. Me voy a esperar que llegue esta chica. Me parece extraño. No aguanto más. Era mejor no perder esto. Voy de cabeza al banco. Y vamos a matar a esos... A esos tipejos. Que no están lejos, están súper cerca. Así que no me... No me hacen tanto... Tanto dura. Y me da cuenta que solamente gano plata cuando Yu... Estudó a este tipo de gente. O sea, de distritos, ¿no? Entonces voy a entrar... Voy a entrar a estos distritos nuevamente. Voy a... Voy a llamar. Espera un segundo. Necesito cambiar. Entonces necesito pedir el favor. Sí o sí. Cuérate, cuérate. Cuérate, yo. Voy a ir. Necesito... Con urgencia... Que mierda, weón. Guardé la plata. Eso fue un buen beneficio, pero... Últimamente estoy muriendo mucho. Y ya no está. Eso es un lío. Tenía algunas cosas ahí que... Que tenía que romper. Pero bueno. Después, tenía que llamar de nuevo a este tipo. Ahora voy para allí. Sé la verdad. Puede ser también que... Porque se está quedando un poco pegado. No tengo idea, la verdad. O puede ser que... Estoy jugando mal. Y yo creo que lo que más gasto es el... Ahora solamente tengo cinco. O sea, perdí beneficios del otro tipo. Pero que me maten. Y no poder destruir la mercancía que ellos tienen. Y no me conviene. En absoluto. O puede ser esta lluvia que... Hace que se ponga más lento el juego. No sé. No tengo perro idea, en serio. Necesito interrogar a este tipo. El tipo está atrás. Está por acá. Necesito encargarme de este tipo. No, en serio. Más... Que matar a estos tipos. Me robé dos mil. Pero estos tipos salen corriendo. Así que no puedo hacer nada. No me queda otra que... Que irme, no más. Algo. 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 Deja de hacerme perder el tiempo, joder. Si supiera algo, te lo diría. Se te acaba el tiempo. Wow. Probablemente vuelva. Me tiraron y me di un golpe en la cabeza. No recuerdo una mierda. Habla, maldita sea. El jefe tiene un gran cargamento que quiere vender. Y sé dónde cerrarán el trato. No quiero volver a verte. Pues lo voy a reclutar. Y voy a volver acá. Que fue donde nos quedamos. Me exijo una disculpa. Y... Había plata acá. Yo vi que había plata acá. Pero ya no hay nada. Así que bueno. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Espero que les haya gustado. Y ya los voy a ver en otro episodio de Mafia 3. Ahí me quedan todavía un par de cosas. O sea, eso de ahí... Y más lo otro. Así que eso. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like, comenten bajo el video. Y apoyenme, chicos. Compártanme al canal. Si es que les gusta. Cuiden.